Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola. Y el libro de esta semana es Astrophysics for People in a Hurry by Neil deGrasse Tyson. Algo así como astrofísicas para personas en un apuro o versión resumida para dummies. Sí, y no voy a tratar de imitar más a Neil deGrasse Tyson. Su voz es demasiado sexy como para que lo logres afortunadamente. Desafortunadamente. Entonces, el libro de esta semana es un libro astrofísica de Neil deGrasse Tyson que es este famoso, no solo astrofísico, sino que comunicador de ciencias. Por todo su trabajo en promover la ciencia en la cultura popular fue que él rehizo Cosmos, que fue la serie original de Carl Sagan, que es el astrónomo, creo que también era astrofísico, pero también era un comunicador de ciencias que se dedicaba a promover el amor por las ciencias. Y aún más importante, tiene un meme muy famoso que lo vamos a poner en las notas. Que todos lo van a reconocer cuando lo vean. Fuera de broma, la primera vez que supe quién era fue por el meme. ¿Viste? El libro del día de hoy, solamente para darle un aperitivo a quienes no nos escuchan, trata en diez capítulos distintos sobre desde la creación del universo en el Big Bang hasta como temas muy importantes de la astrofísica en general, como la materia oscura, la energía oscura, entre otros temas, de manera más o menos cronológica. Sí. Lo interesante ahí también es que se preocupa de tocar todos los temas de la astrofísica y por lo menos a mí me quedó claro cuál es la diferencia entre la astrofísica y la astronomía. Porque él no solo entra en el detalle de los hechos que ocurrieron, sino también en cómo es que sabemos que ocurrieron o qué son estas cosas. Trabaja un poco como Feynman en que no entra en el detalle matemático y lo hace más accesible, pero quizá no tan elegante como ese otro libro. Sí. Personalmente, dando también una especie de introducción a nota mía, me costó mucho más la lectura de este libro que el de Feynman. Porque la forma en que está escrito es más libre, es menos estructurada. Y para libros de no ficción, a mí en lo personal, me gusta más la cosa con títulos, con dos puntos, con negrita. Pero es un tema de estilo personal. A mí me funciona mejor eso. Sí. No obstante, habría ayudado tener más dibujitos. Sí. Yo hubiera sentido que agregar más, tal vez, subtítulos o esquemas hubieran hecho este libro perfecto. Sí. Porque antes de empezar con el contenido propiamente tal, muchas cosas que acá explicaba, que yo había escuchado antes por documentales, igual, acá me quedaron más claros por el hecho de leerlos, digerirlos, poder pensarlos de otra manera. Mira, a mí me pasó algo muy inverso. Yo lo había visto en otros lugares y lo había entendido mucho mejor. Ok. Pero es que es la forma en que él lo escribe. Es más de venir de la conciencia, como que en un mismo párrafo toca dos, tres temas, pero en un mismo párrafo. Eso me costó un poquitito la lectura. Y por lo menos acá fue la primera vez que efectivamente siento que entendí qué significa el E igual MS al cuadrado. Ya. Ahora lo explicaba Feynman, ¿te acuerdas? Pero incluso ahí fue como... ¿Ah? Ya, bueno, está bien. Y sin más preámbulos, vamos al contenido. Big Bang. Esa, la primera gran materia que toca el libro es el Big Bang. Y la singularidad y lo que va pasando cada trillonésima de segundos después del Big Bang. Creo que todos estamos familiarizados con la idea del Big Bang como el origen del universo. Acá lo nuevo y interesante fue esta perspectiva de cómo ocurrió el origen, en el sentido de, como decías, lo rápido que fue y cómo realmente no solo se creó el universo, se crearon las leyes de la física del universo. De hecho, ese es un tema que toca un poquitito más adelante, pero las leyes de la física son, desde un punto de vista filosófico, muy interesantes. Sí. 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 Tengo que admitir que en esta parte del libro yo tuve que hacer comillas trampa. Tuve que entrar a internet y buscar un esquema que me permitiese entender bien lo que el autor explicaba, porque él lo hace de una forma muy... en mucha prosa, y yo en esto en específico necesitaba un esquema. Ajá. Como una línea de tiempo. De tal punto a tal punto pasó esto, de tal otro a tal otro pasó esto, teniendo en consideración que el universo tiene 13,7 billones de años. Claro. Acá habla mucho, incluso, de lo que son los materiales que se fueron creando en el universo. Sí, pero de hecho hay un capítulo específico sobre la química y... Sí. ¿Cuáles son los elementos químicos que más están en el universo? Pico, toquémoslo más adelante, ¿te parece? Ok. Es que lo que quería hablar, porque a mí me llamó la atención cuando hablaba de... ¿Cuál fue el primer elemento que se creó? El primer átomo, que es un protón y un electrón. En primer lugar, el 90% del universo está compuesto por hidrógeno, que era el que estábamos buscando. Y en segundo lugar, el helio y el litio. Esos tres elementos fueron los que se crearon al momento del Big Bang. Y bueno, lo que quería decir que lo interesante del hidrógeno es que uno es algo que es tanto la base del universo que se teme que si el electrón que tiene el hidrógeno cambiara de nivel de energía a uno menor, porque los electrones... la típica imagen de los electrones girando, esos anillos son niveles de energía. Mientras más lejos, mayor el nivel. Hay un principio que dice que todas las cosas buscan niveles de energía más bajos, más estables. Si ese electrón, por algún fenómeno cuántico, bajara de nivel de energía, estamos hablando de que se desarmaría la base del universo. Literalmente, la existencia se desarma. Ya. Y no voy a poner las notas porque hay un vídeo aterrador que explica el fenómeno. Ya. Eso, y que en la novela gráfica de Watchmen, el único personaje con poderes extraordinarios, decide que su símbolo tiene que ser la única cosa que es capaz de respetar. Ya. Que es esa partícula de un protón, un electrón. Ya, perfecto. Yo aprendí harto, volviendo un poquitito a la primera parte del libro, yo aprendí harto respecto de los primeros tres minutos del universo a través de este libro. Para todos los que nos escuchan, según la teoría, obviamente, en la primera trillonésima de segundo, lo que empezó a ocurrir fue que hubo una mega, mega, mega expansión. Y en los primeros tres minutos, el universo se expandió a niveles gigantescos. Y después de esos tres minutos, pasaron 380 mil años donde no pasó nada. Donde literalmente hacía tanto, 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 tanto calor, que las partículas no se podían, como, ¿cómo decirlo? No se podían ordenar de una determinada forma de que hubiese como luz. Por lo tanto, hacía tanto calor que ni siquiera había luz. Pero había una especie como de neblina generalizada. Creo que, si mal no recuerdo, puedes corregirme ahí, pero se necesitaba que los iones viajaran de un punto a otro. Sí, que los electrones se combinaran con los núcleos. Claro. Para generar estas cosas. Y antes de eso, no podíamos tener rayos de luz como los conocemos, como esta partícula y onda al mismo tiempo. Yo en esta parte tuve que hacer harta trampa nuevamente. Porque cuando lo leí la primera vez no lo entendí tan bien. Pero una vez, como, investigando un poquitito más al respecto, descubrí que estas como fases tienen como, en comillas, nombres. Tienen la primera fase que se llama como la gran expansión. Y esto que tú vienes diciendo de este, como nueva recombinación, se llama el periodo de la recombinación. Es bastante interesante. Y después, de hecho, se llama, otra que viene después, que se llama la era de la reionización. Que ahí están los iones. Claro. Porque cuando se creó el universo, bueno, aparte de crearse la materia, y notablemente la antimateria. Sí, que el autor se tiene harto en la antimateria. Sí, porque decía, por cada... ¿Cómo era? La relación de... La relación de materia y antimateria era casi igual. Pero por cada 10 billones de partículas de antimateria y materia se creaba una extra de materia. Y por eso las cosas existen. Igual, encuentro que en cierto punto se pone como muy filosófico el asunto, ¿no? Como que escala niveles muy, muy etéreos. Es difícil de comprender, por un lado, esos números. O sea, por ejemplo, hablando de este mismo tema... Y la escala cómica es muy grande. O sea, hablando de este mismo tema, desde el momento del Big Bang, al momento de la creación de las como cosas, pasaron 400 millones de años. 400 millones de años y nosotros vivimos 100. Sí, tenemos suerte. 100 años. 400 millones de años. Wow, dude. Es que, si uno mira el número, como que dimensionarlo propiamente tal es muy difícil. Creo que no se puede. Como que lo puedo escribir, pero verdaderamente imaginarlo es lo que me cuesta. Otra de las cosas que no sabía era que después de todos estos millones de años en que nada pasó, cuando recién se empezaron a formar las estrellas, con la formación de las estrellas, es que se empezaron a formar los elementos más pesados. Sí. Porque la explosión en sí no creó todo. No. Pero creó suficientes componentes a nivel atómico que se crearon toda una serie de reacciones nucleares que empezaron a creer la materia. O sea, estamos hablando de un punto que, de hecho, acá lo ponía. Era como una millonésima del punto que lees en este libro. Era el Big Bang. Era la singularidad. Claro. Se expandió todo. De esa expansión se crearon los elementos básicos. Y estamos hablando de reacciones que funcionan a nivel atómico. Que tienen estas repercusiones en años gigantes y en distancias gigantes. Yo no sé a ti qué te parece, pero encontré muy poético el hecho de que el Big Bang haya creado los tres elementos fundamentales y las estrellas hayan dado lugar a todos los otros elementos que son los componentes esenciales de, por ejemplo, la vida. Nosotros, derechamente, fuimos creados en las estrellas. Lo encuentro muy poético. Creo que Carl Sagan tenía esa frase de estamos hechos de polvo de estrellas. Sí. Que es muy bonito. Sí, sí, completamente. De hecho, acá lo subrayé. Somos polvo de estrellas traídos a la vida y empoderados para entender al universo mismo. Igual, si uno lo piensa, ¿cómo es posible que un ser hecho de carbón, tan chiquitito, con un cerebro tan minúsculo, esté intentando dilucidar los misterios del universo? Es brutal. Porque tenemos varios años de gente mirando el cielo y preguntándose por qué. Pues que si lo pensáis, es muy pocos años. ¿Qué ya? ¿Serán 10.000, 20.000 años? Al lado de los 400 millones es nada. Eso es lo increíble. La historia humana tiene alrededor de 12.000 años y todavía no nos llega el calendario. Muy mal. Muy mal. Pues te fijáis, 12.000 años y la escala es diminuta en comparación a lo que ha pasado. Bueno, a todos los que nos escuchan, hay una rama de la... entre ciencia y historia que se llama Big History, o historia grande. ¿Qué se preocupa de explicar la historia del universo probablemente tal? Es decir, como de las épocas hacia arriba. No se preocupa de las cosas más chiquititas. Es bien interesante. Acá es donde yo quiero un poco rescatar la forma en que escribe Neil, que está llena de este amor por el universo y esta fascinación y esta humildad ante ver todas estas cosas tan gigantes, tan incomprensiblemente grandes, que es la que cierra toda esta primera parte de la historia de la creación del universo hablando de la importancia de que la base de la ciencia es la ignorancia. En el sentido de reconocer lo que no sabemos y buscar constantemente respuestas. No es un tema de saber, de creer, es pensar que tienes que encontrar cosas que no sabes. Y acá lo pone muy bonito, como la gente que cree que lo sabe todo nunca se ha encontrado o nunca ha buscado la frontera entre las cosas conocidas y las desconocidas. Es que Neil tiene muchas frases para el bronce en la mitad de su escritura. Otra idea fascinante, por lo menos para mí, fue esta explicación más o menos histórica de la importancia de las leyes físicas. Cómo antes de, o en la antigüedad, se consideraba que Dios era lo que mandaba en los cielos en general y que todo lo que estaba fuera de nuestra visión o desde la atmósfera hacia arriba, digamos, era incomprensible e inconcebible para nuestra mente. Y cómo la llegada de Newton y la explicación de la gravedad tuvo una importancia filosófica muy grande porque rompía esta barrera y decía, yo sí soy capaz de explicar la caída de la manzana acá, pero también soy capaz de explicar cómo se mueven los astros o la luna. Son las primeras leyes universales. De hecho, una cosa muy curiosa que aprendí el otro día que cuando Dante escribió la Divina Comedia, él escribió la parte del infierno que es la que todos conocen, pero también habló del purgatorio y el cielo. Uno, el purgatorio, suponía que estaba en la Tierra, que estaba al otro lado del planeta, o sea, estaba acá, donde estamos. La importancia de saber que hay un continente entre medio. Detalles. Pero también, pensaba que el cielo era un lugar físico, que tú subías de la Tierra y llegabas al espacio. Ya. Y la Divina Comedia, la parte del cielo, sigue el modelo heliocéntrico del universo. Ya. Entonces pensaba que todo era esta cosa física, que no pensaban que las estrellas eran otros soles a millones de distancia. Me acuerdo del Rey León y Timón y Pumba. Cuando va Timón y le dice, oh, mira, estas estrellas probablemente son luciérnagas pegadas en el manto del cielo. Y va Pumba y le dice una cosa así como, no, yo creo que son bolas de gas incandescente quemándose a miles de millones de años luz. Tú, Pumba, siempre pensando en gases. Qué grande, qué grande. Un pequeño humor astrofísico ahí. Y bueno, y la universalidad de las leyes es algo también fascinante. Cómo la gravedad se aplica aquí y en todo el universo. Y, o las leyes de conservación de la materia, de la energía también, se aplican aquí y en todo el universo. Lo cual es bastante, bastante curioso, ¿no? Es como poco intuitivo. Lo que pasa aquí pasa en todos lados. O, más que poco intuitivo. Porque a nosotros nos ocurre que crecimos sabiendo estas cosas. Sí, pero yo me pongo en el contexto histórico. Por eso. No puedo pensar ahora que no era de otra forma. Pero es interesante hacer el ejercicio mental. Claro, tú tienes que descubrir y comprobar y verificar que efectivamente algo como la gravedad se cumple en todos lados. Porque esta gente estaba en el suelo mirando las estrellas y deduciendo el universo. No es como que ahora que mandamos gente al espacio literalmente jugamos con la gravedad. Para enviar satélites fuera del sistema solar sabemos utilizar la gravedad de otros planetas. Antes tenías que descubrirlo, inventar matemáticas para eso. Isaac Newton inventó matemáticas para describir el movimiento de los astros. Es impresionante cómo hay mentes tan privilegiadas como la de Newton. Uno no lo dimensiona pero esa persona fue capaz de romper todos los esquemas mentales del mundo en su época y ser capaz de descubrir y teorizar la realidad que lo rodeaba. Exacto. Ese gallo es brillante. Hay que sobrezarlo, es realmente impresionante. Es como que nos digan rompe todo lo que tú piensas y sabes y que te han enseñado y todo el mundo piensa y descubre la realidad. Wow. De hecho bueno Neil deGrasse Tyson tiene una fascinación con Newton y acá lo pone como la persona más inteligente del milenio. Sí. Einstein es la persona más inteligente del siglo. Sí. porque ¿acá hablan de Einstein? De hecho sí. Trata el tema de Einstein efectivamente. Porque Einstein no solo fue capaz de por un lado cuestionar a Newton fue capaz de ir más allá de Newton. O sea en realidad más que cuestionarlo lo precisa porque dice las leyes de Newton se aplican pero como explica Neil en ciertas condiciones falta precisarlas. cuando empiezas a hablar de cosas masivas. Sí cuando piensas en astrofísica cuando piensas en cómo funcionaba la gravedad a nivel de Big Bang o los primeros segundos del Big Bang o también cuando empiezas a hablar de hoyos negros que de hecho una vez super masivo una vez me pasó que te caíste en un Big Bang en un año negro ¿no? En un asado una persona estábamos discutiendo por alguna razón llegué a una conversación donde estaban hablando del tema de que cómo es que la luz no puede escapar un hoyo negro y la discusión no puede avanzar mucho porque esta persona está hablando de explicar cómo es que tiene que haber algo más rápido que la luz que posee el hoyo negro para que la luz no se escape y me estaba hablando de velocidad de escape lo que ocurre es que por un lado yo no sé tanto de este tema entonces tampoco podía decirle por qué no era así más allá de que yo sabía que Einstein dijo que lo más rápido era la luz y no había nada más rápido ¿ya? ¿y cuál es el problema fundamental ahí en esa discusión? está mostrando de hablar de física de Einstein con física de Newton ¿ya? porque cuando hablas de estas cosas masivas cuando hablas de Einstein cuando hablas de la gravedad moviendo el espacio tienes que empezar a hablar de tienes que dejar atrás Newton porque no te sirve sí es que igual yo siento que leímos una versión súper simplificada sí pero no obstante ello el solo pensar que hay seres humanos que son capaces de teorizar y calcular estas cosas me parece impresionante por un podcast una vez lo he escuchado a una persona que decía por fin estaba sacando su phd en física y decía ahora que por fin entiendo las ecuaciones estoy más maravillado de lo que observo porque ahora no era solo el aceptar que e igual a mc que se refiere a que la cantidad de energía en la masa es igual a la masa por la c que era c es la velocidad de la luz velocidad de la luz al cuadrado la velocidad de la luz al cuadrado multiplicado por la masa de un objeto te da la cantidad de energía de un objeto el tema es que la transformación de masa a energía por lo general es muy ineficiente y por ejemplo las ampolletas antes de las ampolletas de led teníamos las clásicas que se quemaban se fundían y hacían ese ruido ya esas ampolletas emitían mucho calor como el calor que hace en esta sala digamos un poco pero eso imagínate está transformando electricidad en luz y en calor ya ahora lo que estamos haciendo es transformar luz en luz y por lo tanto necesitamos menos electricidad y toda esa electricidad viene de o hidroeléctricas o carbón que son muy ineficientes en convertir masa movimiento en energía hablando de energía te llamó la atención la historia de cómo descubrieron esta como es que no sé cómo traducirla al español pero cosmic microwave background o radiación de fondo de microondas así se llama entonces la radiación de fondo de microondas se descubrió por accidente como muchas cosas sí y es el ruido residual del big bang eso es una forma muy simplificada de simplificar simplificada de decirlo sí o sea la creación del universo todavía hace ruido igual más que ruido es emite ondas sí pero pero sí estoy de acuerdo igual igual me gustó esta parte del libro porque el autor Neil es muy de contar anécdotas entonces te cuenta la anécdota de estos dos científicos que trabajaban para una empresa de telefonía y que se pusieron a decir ya vamos a hacer un un detector para efectos de identificar todas las cosas que nos ensucian los teléfonos el sonido de los teléfonos y se terminan tomando con oye hay una especie como de sonido constante que viene como de todo el universo detalles detalles lo bueno es que este descubrimiento sirve mucho para calcular muchas cosas sí y de hecho es una de las fuentes de evidencia del big bang sí probablemente tal que a pesar de que ahora se acepta mucho incluso dentro de la comunidad científica es bien cuestionado porque lo vamos a ver más adelante pero después surge información que contradecía las teorías del big bang la teoría de la expansión del universo pero lo vamos a ver más adelante galaxias gran tema gran tema partiendo por la palabra galaxia que yo no sabía que en griego significa como lácteo o algo por el estilo y que se condice mucho con vía láctea te saltaste esa parte viste no sí pero se me había olvidado yo lo encontré notable o sea si hablas de la galaxia de la vía láctea es como redundante más o menos etimológicamente sí bueno y las galaxias también así es que lo que me pasa con este libro es que es todo fascinante fuera de que la forma en que esté escrito no me gustó mucho el contenido del libro es maravilloso y en este capítulo hablar de tipos de galaxias ya lo encontré a otro nivel entretenido por ejemplo galaxias pequeñas que son absorbidas por otras galaxias y el hecho de que hay vestigios en nuestra galaxia de que en un pasado lejano nos comimos otras galaxias chiquititas eso es la primera vez que lo escucho yo nunca lo había escuchado lo que que es claro como es difícil de pensarlo porque hemos escuchado todo el tiempo que la distancia entre las galaxias es gigante la distancia con Andrómeda es gigante pero cuando piensas en los tiempos del universo esas distancias dejan de ser tan grandes a lo que me refiero todavía son grandes proporcionalmente no son tan grandes claro o sea eventualmente la vía láctea va a chocar con la galaxia Andrómeda eventualmente en los cuantos trillones de años más no espérate acuérdate que gracias a esta energía oscura se van a separar no pero a menos que estén pegados en el mismo en nuestro clúster ya bueno eso es un detalle que vamos a conversar después muy interesante sobre cuáles estrellas y galaxias se van a desaparecer y cuáles vamos a chocar exacto porque los cúmulos de galaxias están amarrados por gravedad y eso hace que a lo largo del tiempo se empiece a formar una por decirlo mega galaxia de todos los choques de otras galaxias sí o sea es que nosotros el autor explica que si fuésemos capaces de ver los campos gravitacionales serían tan masivos que harían que las galaxias parecieran diminutas al lado de los campos gravitacionales pero yo creo que el énfasis en este capítulo y lo que encuentro más importante rescatar de este capítulo es la forma en que se hace ciencia cómo cómo podemos a ver todas estas afirmaciones que hemos hecho por qué las hacemos qué evidencia científica hay de todo esto y Neil deGrasse explica que hay montones de formas de hacerlo unas más interesantes que las otras pero por ejemplo que en la distancia seamos capaces de ver una galaxia o una estrella y notar ciertas interferencias en lo que vemos nos hace ser capaces de deducir cosas en el camino y yo creo que eso es fascinante la forma en que se hace ciencia como por ejemplo que lo mencioné un poco al principio que sabemos cuáles son los materiales con los que se creó el universo porque esos materiales tienen un registro de luz que es una huella química entonces los materiales químicos tienen una huella de luz o sea para los que nos escuchan el autor explica si es que tú mides el largo de onda que tienen los distintos colores te vas a dar cuenta que coincide con el largo de onda de la composición de las cosas que emiten esos colores por lo tanto si tú ves una estrella y la mides con estos radiotelescopios que leen otros tipos de ondas que más que la luz visible eres capaz de deducir de que están hechas las estrellas y de hecho de nuevo esto fue otro descubrimiento por accidente que fue cuando se descubrió la luz infrarroja y la ultravioleta después y la ultravioleta después que fue por dejar un termómetro de medición que tenía que ser el termómetro ¿cuál es la palabra técnica? de... no es de medición es de... de control sí que tenía que ser el termómetro de control para un experimento con luz y con el el arco iris que estaba justo arriba del rojo y que cuando se dio cuenta que no estaba dando la temperatura que se esperaba porque era más caliente que el color rojo se dio cuenta que ah quizá hay una luz que no estamos viendo y eso se dio a que más de 100 años después inventáramos telescopios que pueden ver esa luz y toda una serie de fenómenos que nos permiten deducir el universo y una de las cosas que decía acá que yo no tenía ni idea que el universo incluso dentro de la galaxia entre las galaxias está lleno de cosas sí no hay vacío probablemente o sea hay mucho vacío pero no está tan vacío como uno cree claro bueno y ahí entra en el tema que yo encuentro fascinante que es la materia oscura ah sí la forma en que descubrieron y teorizaron la materia oscura es mágica las personas ¿cómo se llaman? se llama Fritz Zwicky el científico que en el año 37 haciendo los cálculos que venían tanto de Einstein como de Newton querían corroborar esta teoría y en ciertas galaxias dijeron ya si es que la gravedad es de esta cantidad y la masa de las estrellas que están girando alrededor es de tal tamaño por lo tanto yo puedo deducir que cuando tomen cierta aceleración van a tener tanta fuerza como para escaparse de la gravedad y por lo tanto salir comillas volando y esta velocidad de escape era lo que se esperaba encontrar y calcular lo que fue muy raro fue que se empezaban a dar cuenta que habían muchas galaxias y estrellas que giraban alrededor de galaxias que no se escapaban que no tenían a pesar de la velocidad que tenían no tenían la fuerza suficiente para irse y empezaron a decir tiene que haber algún otro tipo de materia que no estamos viendo que genera un campo gravitacional lo suficientemente grande como para que estas no salgan volando y de hecho nosotros llamamos a la materia oscura materia oscura solo porque la lógica que siguió fue lo que genera gravedad es materia y acá hay gravedad sin materia por lo tanto tiene que ser materia oscura claro porque eso es lo interesante acá puede ser cualquier cosa si el autor dice no hay ningún consenso sobre qué es esto exacto materia oscura es literalmente un nombre nomás es para referirse al campo gravitacional inexplicable o sea lo que lo que están de acuerdo todos es que hay algo cuyos efectos se pueden observar exacto y se pueden medir si y de hecho una otra que genera más gravedad que la materia si de hecho hay una científica que se llama Vera Rubin que también es citada en el texto que se dio cuenta que alrededor de las galaxias hay mucha 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 materia oscura porque de lo contrario la gran mayoría de los fenómenos que se observan no tendrían lógica y solamente para que se hagan una idea el autor un poquito más adelante explica que el universo está compuesto por en un 68% por energía oscura que es algo que vamos a explorar un poquitito más adelante en un 27% por materia oscura y en un 5% por materia tradicional es decir de todo lo que hay en el universo somos 5% todo ese como 95% que sobra no lo entendemos muy bien ahí estamos nosotros igual encontré muy bonita la frase con que cierra este capítulo de materia oscura donde dice la ciencia no tiene que ver con observar sino que tiene que ver con medir y ojalá con algo que vaya más allá de nuestros propios ojos y que vaya de la mano de dejar algo muy importante que traemos con nosotros que son todos nuestros prejuicios ideas preconcebidas o nociones o derechamente sesgos lo encontré muy filosófico eso va mucho de la mano con la humildad que se requiere este campo de estudio porque aquí estamos hablando de gente que estamos hablando de gigantes intelectuales como Newton Einstein que descubrieron estas estas leyes universales y que de repente se encontraban con información que no calzaba y que tenían que ver ¿qué está ocurriendo? ¿es que nuestra ley universal no es tan universal como creemos? ¿o quizá hay una parte que no estamos capturando? tal como no somos capaces de ver los rayos los rayos ultravioletas pero sabemos que existen la misma idea claro la biología humana es limitada y de hecho muchas partes de este libro él se ríe un poco de los ojos biológicos como tus ojos de mono no hice eso pero digo yo es más o menos la intención del autor que es poner en tela de juicio constantemente el hecho de que lo que observamos por los sentidos obvios no es lo único que existe exacto avanzando un poco más como al primo de la materia oscura es la energía oscura que viene a ser esta fuerza de expansión del universo el Emil lo explica anecdóticamente dice según las ecuaciones de Einstein el universo en sí estaba en una especie como de equilibrio y según su teoría se expandía a una determinada forma pero estaba en un equilibrio y se dieron cuenta de que en estricto rigor no había tal equilibrio sino que un científico llamado de Pio Hubble que dio lugar al telescopio este que está orbitando se dio cuenta que estaban en expansión y se dieron cuenta entonces que era muy curioso como había algo que no somos capaces de ver que estaba constantemente empujando el universo hacia todas las direcciones y acá lo notable es que por un lado Einstein hizo su ecuación universal y después la tuvo que corregir para aceptar las preconcepciones de la comunidad científica de esa época que el universo no se expandía era estático porque el modelo de Einstein predecía la expansión del universo y de hecho le ponía una variable que se llama lambda y le pone una lambda para que todos se callen y después llega Hubble y dice el universo se expande y Einstein ahí se enojó pero lo notable es que años después empezaron a detectar que estrellas no estaban donde se suponía que tenían que estar que estaban más lejos todavía esto significaba que de alguna forma las estrellas las estrellas que se estaban alejando de nosotros porque eso era lo que Hubble observó las estrellas se alejan había estrellas que se alejaban más rápido todavía de que los modelos predecían de que los modelos de expansión del universo estaban diciendo por lo tanto algo estaba pasando que rompía la física que conocíamos y lo que empezaron a calcular y detectar es que Einstein al corregir su ecuación en parte tenía razón porque había si bien tenemos esta materia oscura que crea como imagínense como un globo de agua de gravedad fuera de eso el universo se está expandiendo más rápido que la velocidad de la luz porque nada dentro del universo puede ser más rápido que la velocidad de la luz el universo se puede expandir cuán rápido quiera lo que es raro a mí la verdad y siendo súper sincero esta parte del libro no me quedó del todo clara ok no entendí más o menos lo que tú estás diciendo que es lo que sale en el texto pero siento que me faltan muchas explicaciones más de cuál fue la controversia como que me faltó un poquitito más de profundización de hecho el autor explica que en teoría o sea que no se sabe qué es la energía oscura pero hay teorías y algunos dicen que incluso se trata de una especie como de efecto cuántico ¿quieres explicar esa parte? o sea yo la anoté y la traduje literal pero bueno la voy a leer para todos los que nos escuchan dice ¿qué es la energía oscura? nadie lo sabe realmente lo más cercano que hemos llegado a presumir es que se trata de un efecto cuántico donde hay vacío en el espacio en vez de estar vacío está lleno de partículas y sus contrapartículas de antimateria que nacen y se destruyen en parejas no durando lo suficiente para medirlas estas dejan lo que se llama una especie de partículas virtuales las cuales dan lugar a una pequeña fuerza que empuja que llamamos energía oscura a mayor vacío mayor presión repulsiva y a mayor presión repulsiva mayor vacío generando fuerzas exponenciales de expansión cósmica eso es complicado de entender según lo que es que este es mi punto si le creo de manera ciega podría repetirlo pero no lo entiendo realmente no es que esto realmente es como te acuerdas cuando Feynman tenía su six easy pieces y después tenía tiene la secuela que es son seis piezas no tan fáciles claro acá necesitamos un poco de esto si hacemos un salto de fe y le creemos al autor en lo que dice perfecto yo puedo repetirlo y decir que la energía oscura es eso pero en estricto rigor como que no lo entiendo yo te acuerdas no veo la matemática esta detrás en la película Guardians of the Galaxy 2 ya hay una secuencia al principio de la película donde pasan a través de un campo de asteroides cuánticos el chiste es que estos asteroides gigantes se comportan de manera cuántica en el sentido que se crean y se destruyen infinitamente que es un fenómeno que ocurre a nivel cuántico que es el nivel de los electrones que se crea y se destruye materia ese es el chiste de la película vean esa parte para tener una idea gráfica de cómo es que se estarían comportando estas partículas que se crean y se destruyen y acá la teoría es que esa creación y destrucción no es tan no es tan igual no es como que se crean y se destruyen y no pasa nada acá se crean y se destruyen y se genera una fuerza que si sumas todas las las partículas que se crean y se destruyen en el universo sumaría una fuerza tanta que explicaría la expansión de este y este fenómeno lleva algo que a mí me llamó la atención que es el hecho de si es que como perpetuamos este efecto en el tiempo va a llegar a un punto donde lo que está dentro de nuestra fuerza gravitacional se va a juntar y va a ser visible pero todas las otras galaxias y todo lo que nos rodea se va a alejar a tal velocidad que va a ser más rápido que la velocidad de la luz y por lo tanto más allá de nuestra propia galaxia va a haber una especie como de vacío infinito más allá de nuestro cúmulo local va a haber un infinito vacío y por lo tanto nuestros descendientes de millones de años más no van a ser capaces nunca de ver más allá de esto claro y de hecho una cosa que más me impactó de esta parte es que los fenómenos observados que nos permitieron a nosotros deducir como especie que el universo se está expandiendo van a desaparecer y por lo tanto si es que no se conserva esa información se va a perder y también la pregunta que le hacía ¿qué tan probable es que en toda la historia del universo no haya ocurrido otro fenómeno tan masivo que nosotros simplemente no pudimos observar que ocurrió y no quedó rastro porque ese es lo aterrador de esto de que no va a quedar rastro visible de estas galaxias que están tan lejos que están fuera de nuestro bolsillo de gravedad a pesar de que nuestra matemática va a decir que existen porque es una cosa que a mí me gustó mucho este capítulo ¿dirá eso nuestra matemática si no somos capaces de observarlo? yo creo que sí porque de hecho esto es una cosa con la que parte el libro que es demostrar lo correcto que fue Einstein en todo y él habla de que dadas los modelos de Einstein nosotros pudimos predecir que existían las ondas de gravedad y para que se hagan una idea de la escala cósmica el año pasado se detectaron estas ondas de gravedad o sea se comprobó que el modelo de Einstein estaba correcto porque observamos y medimos el fenómeno que predecían las ondas de gravedad la onda de gravedad que detectamos el año pasado empezó a viajar hacia nosotros hace 1,3 billones de años luz porque dos hoyos negros chocaron y nosotros tuvimos la coincidencia de estar midiéndolo ahora o sea acá lo ponía cuando chocaron estos dos hoyos negros la vida en la tierra tenía una sola célula tuvimos que tuvo que todo el planeta evolucionar tuvimos millones de años de evolución humana más de 10.000 años de historia humana para llegar al nivel tecnológico primero al nivel teórico de predecir estos fenómenos y después llegar al nivel tecnológico que justo el año antepasado ya pudo medir esas ondas maravilloso si eso no los conmueve no sé qué más decirles todavía no estoy llorando este minuto estoy llorando señores estoy llorando eso lo va a entender gente que vio las olimpiadas si y que es de este país da lo mismo bueno esta parte ya la habíamos conversado un poco que es el hecho de los elementos en en el universo y como hay tres grandes elementos que componen el 99% de los elementos del universo y hay un 1% que conforma el resto si es esta parte yo la encontré un pelín tediosa porque era más química que astrofísica pero igual fue entretenida es que me gustó en el sentido que por un lado demostró la parte física de la astrofísica y como todas estas cosas están tan tan amarradas las unas a las otras que efectivamente tienes que entender la parte física atómica para entender la química y para entender el universo yo creo que sobre todo la importancia está dada porque entender bien química y los efectos que genera en luz te permite predecir lo que estás viendo a muchos millones de años luz es tan curioso ese concepto de que se habla de años luz que es una cantidad de tiempo siendo que en realidad es una cantidad de distancia eso es raro bueno ¿cuál es la velocidad de la luz? no me hace el número voy a buscarlo rápido estaríamos hablando de que la velocidad de la luz son 1080 millones de kilómetros por hora de ahí entonces y eso lo tienes que multiplicar para que sean kilómetros por año y después por la cantidad de años que te demoras en llegar y con eso tienes la cantidad de kilómetros de distancia ya que es mucho es más fácil decir que Alfa Centauri está cuatro años de luz de distancia después de hablar un poco de esta parte química habló de algo que no sabía que era entretenido pero lo fue sí yo tampoco lo esperaba que es ¿por qué las cosas son redondas en el universo? sí ¿por qué las estrellas son circulares o sea redondas o esféricas? ¿por qué los planetas son esféricos? y la explicación tiene que ver un poco con que la esfera es el objeto que es más eficiente en cuanto a espacio y volumen de manera que la presión del volumen no destruye el objeto el ejemplo que era con las clásicas burbujas de jabón que decían mira para que el aire no se salga de la burbuja la burbuja tiene que tener una forma redonda porque es la forma más eficiente que el jabón se puede formar para contener el aire y eso se aplica al universo entonces sí entonces hay un juego entre la gravedad que empuja todo eso al centro con la tensión superficial que lo mantiene firme y la lógica es que si hay un punto al medio que empuja todo hacia el centro probablemente tal que es la gravedad obviamente va a empujar todo en las o sea hacia todas las direcciones de la misma forma y la figura que naturalmente se forma es una esfera y aún así eso no significa que la esfera es perfecta porque en este planeta hay montañas del sol se escapan gases irradiación y otras cosas que nos matan pero aún así a la escala de estas cosas son son perfectas lo que decía mira si es que tú tomaras la tierra y la achicaras lo suficiente pensarías que no hay montañas porque la tierra es gigante el punto era que en proporción al tamaño de la tierra las montañas son tan minúsculas que si tú lo vieras desde lejos te parecería completamente liso exacto y también ha hablado un poco de ok si es que las cosas tienden a ser círculos porque las galaxias son espirales y la explicación es que son espirales porque en algún momento fueron círculos que empezaron a girar a tal punto que el círculo se empezó a aplanar y me encantó un dato de que la vía láctea está tan extendida y es tan plana que la podrías comparar con una tortilla en cuanto a diámetro y grosor aquí se ve el punto que tal como la tierra gira tan rápido o sea las galaxias giran tan rápido que la esfera empieza a tirar con la fuerza centrífuga hacia el centro y empieza a aplanarlo 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 y eso explica porque la tierra no es una esfera perfecta sino una especie de 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 como ¿cuál es la figura? como una elipse no sé cómo se llama si es una esfera aplastada aplastada y por lo tanto el ecuador es más grueso que los polos exacto bueno después hablo un poco de la luz invisible que ya la explicamos que lo explicamos que era la luz ultravioleta y la luz infrarroja entre muchos otros y lo importante que me gustaría recalcar antes de que pasemos al siguiente es estos descubrimientos dieron lugar a los radiotelescopios que son uno de los grandes avances de medición porque la gran mayoría de lo que sabemos del universo está dado por cosas que no podemos observar físicamente con nuestros ojos y después de eso empezamos a hablar de de la misma forma que veíamos que entre las galaxias hay cosas empezamos a hablar como entre los planetas del sistema solar también hay cosas asteroides muchos asteroides y cuenta la historia como no solo descubrimos planetas descubrimos cosas que creíamos que eran planetas hasta que nos dimos cuenta que o no espera no es un planeta son asteroides y esto es el cinturón de asteroides de la misma forma que pensamos que Pluto era un planeta pero en realidad es otro objeto de hielo gigante en el Kuiper Belt que no tengo idea cómo se traduce Kuiper de eso es un nombre así que es igual Pluto es parte de este de esta serie de objetos que están al borde del sistema solar y que son demasiado pequeños para ser planetas y me encanta como aprovecho esta instancia para de nuevo alegar Pluto no es un planeta supérenlo Pluto no en todo caso en español ah cierto te acostumbras a escucharlo en inglés a mí lo a propósito de este tema las dos anécdotas que me llamaron mucho la atención fue uno la creación de la luna y dos la como Júpiter funciona como una especie de gigante protector o gran escudo ah si si Júpiter no estuviera podríamos estar muertos hace mucho la explicación de eso es que Júpiter tiene un campo gravitacional tan gigante que funciona como una especie de imán de meteoritos y por lo tanto en vez de chocar con nosotros chocan con Júpiter o los desvía lo ponía acá si el campo gravitacional de Júpiter fuera visible desde acá sería más grande que la luna o sea si lo pudiéramos mirar si lo pudiéramos observar observe la luna póngale varios centímetros más era 10 por 10 veces más 10 veces más grande que la luna ok ese es el campo gravitacional de Júpiter observado desde la tierra si y también la otra anécdota de como en teoría la luna es producto de que en un estado muy 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 primitivo de la tierra un meteorito gigante del puerto de Marte chocó contra la tierra generó tanto tantas rocas que volaron que se empezaban a orbitar alrededor de la tierra y dieron lugar a la luna si la luna es un meteorito gigante que chocó con nosotros y que dio lugar a otra cuestión es que impresionante como incluso con algo relativamente pequeño como la luna es suficientemente grande como para que la gravedad le dé la forma esférica y lo otro también que explica es porque la luna puede crear un eclipse solar completo y es la coincidencia de que el tamaño de la luna dada la distancia que está es del mismo tamaño del sol o sea visualmente visualmente desde acá la idea era el sol es cuatrocientas o otro número cuatrocientas mil veces más grande que la luna pero está literalmente a cuatrocientas mil veces más lejos por lo tanto coincide el número y se vende el mismo corte exacto y ya en una como en una perspectiva un poquitito más diría filosófica el autor se pregunta ya ¿cómo nos podrían detectar alienígenas que estuvieran intentando como hablar con nosotros? y yo creo que sirve mucho como una especie de anécdota para intentar explicar cómo nosotros detectamos la vida en otros planetas claro porque también tenemos el fenómeno de que y él lo hablaba mucho acá mirar hacia las estrellas es mirar hacia el pasado sí por la por el tiempo que se demora la luz en viajar entonces perfectamente podríamos estar viendo un planeta que en este momento tiene nuestro mismo nivel de tecnología pero lo estamos viendo en el pasado sí y a nosotros nos puede estar pasando lo mismo probablemente está pasando eso sí y también acá lo importante a rescatar es lo difícil que es detectar cosas en el universo sí y que el universo es realmente realmente grande al punto de que si ustedes se preguntan ¿por qué todavía no encontramos vida? los invito a tratar de encontrar ballenas en el mar usando un vaso de agua que buena anécdota sí está muy parecida se la copia él ¿es de Neil Stinson? sí es de Neil Stinson muy bien jugado y creo que llegamos a la última parte que creo que fue mi favorita mira solo porque encuentro que trabaja todas las fuerzas que Neil Stinson tiene como comunicador que su manejo del lenguaje y la poesía y la ciencia le permite hacer un poco esta introspección filosófica de lo que es la perspectiva universal lo que implica tener una perspectiva universal el trabajo de humildad ante lo desconocido y fascinación ante lo desconocido sí de acuerdo o sea para todos aquellos que no han leído el libro el capítulo final es de carácter más motivacional si quieren verlo donde explica por qué deberíamos tomar una perspectiva cósmica y por qué deberíamos estudiar astrofísica y ahí es donde como Pedro dice entran sus habilidades de comunicador porque este fue el lugar donde yo subrayo en amarillo o en naranjo acá es donde está todo el naranjo porque como decía Santiago a veces él tiene estas frases para el bronce para mí este fue todo el último capítulo solo frases para el bronce a mí me gustó harto pero en estricto rigor la parte más blanda en cuanto a materia porque para los que nos escuchan lo que habitualmente hacemos es que yo resumo los libros y los compartimos los resumen y todo y esta parte del resumen es la más corta porque no hay mucho que resumir pero a su vez es más es más bonita esta parte acá me encanta como dice una y otra vez nuestros descubrimientos en el cosmos han disminuido nuestro ego pensando que antes literalmente éramos o mejor dicho creíamos que éramos el centro del universo después que el sol era el centro del universo después que nuestra galaxia era el centro del universo creo que ahora pasamos todos esos puntos y el miedo a que que pasa si que volvemos a creer que el universo no es o sea que la tierra es el centro del universo personalmente tengo sentimientos encontrados por el tema porque la forma en que está escrita a mí personalmente no me gustó y dije personalmente como 10 veces pero no importa no me gustó porque era desordenado si sea el punto era desordenado era muy fluir de la conciencia pero por el otro lado las materias que toca son tan entretenidas que no puedo sino sentir que también es un buen libro entonces estoy me gusta pero no me gusta me gustó el contenido no la ejecución para mí esto pasa un poco por lo que trato de hacer no solo con los libros sino también las series y películas es tratar de deducir qué es qué es lo que propone el autor y acá me gustó que dijo este es un libro sobre astrofísica en general para gente que está apurada para gente que no tiene el tiempo de pasar horas y horas estudiando pero aún así quiere tener esta perspectiva cósmica y siento que cumplió ese objetivo hasta cierto punto como decía antes hay cosas que hubiera sido bueno graficarlas más yo encuentro que un par de esquemas un par de dibujos hubiera sido muy valioso porque en general tiene que ser tan leorado el libro de Feynman era muy muy balanceado en cuanto a explicación de mecánica cuántica dibujo de modelo que explica que facilita la explicación sí eso faltó en este libro fue débil sí porque la poesía que él usa acá me encanta es bonita pero no es tan buena en cuanto a explicación no sé es que no tiene la ayuda visual sí le falta el elemento comunicacional final porque mi impresión es que si tú tomaras este libro y lo convertías en un guión para la segunda temporada de Cosmos no habría ningún problema sí porque ahí tienes la garantía de los efectos visuales sí es que esa es la trampa que esto podría ser muy bien un guión de algo visual más que un texto escrito propiamente tal sí aunque bueno sí me insisto que me gustó leer esto por el elemento de que la lectura es más lenta y tengo tiempo para procesarlo ya pero de todas formas si tuvieras que ponerle un veredicto estoy entre antes de llegar al capítulo final para mí era un 7 buen libro para mí llegó el 8 que es gran libro por ese capítulo final que me hizo te emocionó te gustó me emocionó me gustó y también me di cuenta que este libro no es solo para alguien que no tenga tiempo para leer astrofísica el punto de leer este libro cuando eres alguien que no tiene tiempo es entender esta perspectiva universal ya de la que él habla entender es entender el lugar que usamos en el universo lo pequeño que es y lo no desmotivador que es sí de hecho esa anécdota en el capítulo final lo que dice Pedro muchas personas le habían dicho al autor Neil que se sentían deprimidos después de ver lo insignificantes que somos y por el contrario el autor ha llamado a tomar perspectiva y humildad no es un tema de depresión que tú no seas el centro de un universo es un tema de maravilla no serás el centro de un universo pero eres el universo entendiéndose a sí mismo para mí yo me quedo en el 7 fue un libro que me llamó la atención me habló de cosas que no sabía pero que falló en ejecución de una manera y que siendo sincero hubo muchas partes donde me costó avanzar la parte de la química yo como que me quedo dormido entonces eso en un libro a mí no me pasa tan habitualmente y por eso tengo que bajar un 7 ahora si me tuviera que quedar con algunas partes me quedo mucho con la con la sección de materia oscura y energía oscura que siento que son las partes más sólidas en cuanto a exposición tú te querías con alguna parte en específico más allá de esas dos que las encontré muy interesantes bueno todo esto es muy interesante pero esas eran las cosas de las que menos sabía porque son de las que menos se sabe entonces es interesante ver la exploración que él hace del tema de cómo fue que llegamos a deducir que estas cosas existen a pesar de que no las podemos medir y probar que existen o mejor dicho probamos que existen pero como decía sabemos que hay gravedad no sabemos de dónde viene sabemos que hay una energía no sabemos de dónde viene y de hecho si es que usas la ecuación de Einstein puedes agregar la energía oscura sí para el cálculo sí y te das cuenta que la materia visible es 5% de todo es que eso es impresionante como hay tanto que no vemos y que no comprendemos eso es lo más interesante a mí a mí me da la impresión de que si nosotros hubiésemos vivido hace 2000 años hubiéramos mirado los cielos y hubiéramos dicho ah mira un rayo debe ser obra de un dios que es Thor tirando un rayo o 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 alguna divinidad y lo que me fascina es que hoy en día existen estos mismos misterios a un nivel mucho más grande y el enfoque que tiene el ser humano es distinto porque ya no es de creer o fe sino más bien de buscar e intentar explicar y eso es diametralmente distinto lo cual lo encuentro fascinante yo creo que por eso mismo que hablas yo me tengo que quedar con la última parte si tengo que tomar una guillotina cortar el libro y quedarme en un pedazo me voy a quedar con el último a pesar de que me falta toda la explicación de por qué el último es importante o cómo llegamos al último pero o sea fue la parte que me emocionó y elevó este libro para mí y me hace pensar que esto es una buena recomendación para alguien que es entusiasta del espacio si yo te diría que es un libro que si yo tuviera que recomendarlo se lo entregaría a alguien que no sepa de física para partir pero que le guste en películas de ciencia ficción por ejemplo si si te gusta la ciencia ficción este es un libro que te puede gustar o alguien que le gustó Cosmos y quiera leer el libro que es un poco más de eso y con eso solo nos queda despedirnos y agradecerles una vez más por estar acá con nosotros siempre es un gusto poder compartir con mi querido Pedro y todos los que nos escuchan son muy bienvenidos a seguirnos escuchando y especialmente gracias a nuestros padrinos en Patreon que nos ayudan a hacer posible este podcast muchas gracias que esté muy bien muchas gracias a todos por acompañarnos una vez más en este club de aprendizaje para estar al día pueden seguirnos en las tres redes sociales Facebook Instagram y Twitter donde podrán encontrar noticias y citas a los libros que leemos los invitamos a compartir con todos sus amigos este episodio para difundir sus ideas y hacer de este un mundo mejor les pedimos que nos dejen sus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales y en particular las aplicaciones Apple Podcasts y Overcast si están en iPhone y Podbeam y Stitcher si es que están en Android finalmente los invitamos a suscribirse a nuestra comunidad en la aplicación de su preferencia muchas gracias a todos aquellos que forman parte de este club de aprendizaje que estén muy bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!